Web Spanish Estoy en una tienda de pinturas y quiero saber cuál es la diferencia entre la acuarela y el óleo ¿Qué es una acuarela? La acuarela es una técnica que se pinta al agua sobre cartulina Sobre cartulina Este es donde se pinta y este es un paspartú provisional para poder coger de acá Así ya no se disucia el trabajo ¿Y qué es el óleo? El óleo es una técnica que trabaja sobre tela, o puyo o lona pero se disuelve con aceite de linaza ¿Con aceite de linaza? Sí, este linaza es para que combinación de los colores se corra Entonces, recuerda hay pintura en acuarela sobre cartulina y también hay pintura en óleo sobre una tela Estoy en una tienda de pinturas y quiero saber cuál es la diferencia entre la acuarela y el óleo Estoy en una pintura de pintura y quiero saber qué es la diferencia entre pinturas de color y pinturas de olio ¿Qué es una acuarela? ¿Qué es una acuarela? La acuarela es una técnica que se pinta al agua sobre cartulina Esto es donde se pinta y esto es un passepartout provisional para poder ponerlo acá Así ya no se ensucia el trabajo This way the work doesn't get dirty ¿Y qué es el óleo? And what is an oil painting? El óleo es una técnica que se trabaja sobre tela tocuyo o lona Oil painting is a technique where the work is done on colico fabric or canvas Pero se disuelve con aceite de linaza But it dissolves with linseed oil Now, listen again Estoy en una tienda de pinturas y quiero saber cuál es la diferencia entre la acuarela y el óleo ¿Qué es una acuarela? La acuarela es una técnica que se pinta al agua sobre cartulina Sobre cartulina Papel Este es donde se pinta y este es un passepartout provisional para poder ponerlo acá Así ya no se ensucia el trabajo ¿Y qué es el óleo? El óleo es una técnica que trabaja sobre tela tocuyo o lona pero se disuelve con aceite de linaza ¿Con aceite de linaza? Sí Con linaza es para que combinaciones de los colores acercorran Entonces, recuerda Hay pintura en acuarela sobre cartulina y también hay pintura en óleo sobre una tela y también hay pintura sobre entrar en un vestuario Gracias.